Ser ama de casa de un trabajo exhaustivo y una mujer se mostró al borde de la desesperación porque nada de su día estaba resultando como ella deseaba, pero para su suerte internet le recordó que no estaba sola. Desde hace algún tiempo la joven mexicana ha ganado una fuerte base de seguidores por compartir cómo es su vida siendo ama de casa con una sonrisa en el rostro, sin embargo, el pasado 23 de agosto rompió en llanto mientras grababa, esto ocurrió porque su licuadora había explotado y lo que se encontraba en su interior quedó regado por toda la cocina. La joven explicó que llevaba horas tratando de hacer la comida, pero por una u otra razón no terminaba, ya que nada estaba saliendo como ella lo había planeado y por ende se retrasó en sus actividades, lo cual le causó frustración. Mientras limpiaba su cocina y sin dejar de llorar, reveló que ella ni su bebé habían almorzado debido a todo lo que le ocurrió, además de que el accidente con la licuadora le daba más trabajo en la casa. Resultó estar tan enojada por la situación que hasta tiró la licuadora a la basura porque ya no servía. Sin esperarlo su vídeo en 24 horas obtuvo más de 9 millones de vistas y en los comentarios, cientos de mujeres trataron de hacerla sentir mejor, pues comprenden lo duro que es ser ama de casa, tanto que las personas que se dedican a esto pueden experimentar desesperación. Y tú, ¿qué opinas? Te invitamos a seguirnos.